¡Qué lujo que nos damos hoy! Con esto nos vamos a la tanda. Parecemos los coristas de Rafa. Vamos a ver si podemos aprender a bailar un poquito con Rafael Pedrosa. Es un desperdicio tenerlo, es como tener a Da Vinci y no decirle pintame algo. Señor director, salsa, así. ¡Ey! 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 ¡Sigue el ritmo! ¡Mirad, mirad! ¡Los hombros, los hombros! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.